Como diputada de Acción Nacional, no avalaré cualquier enmienda que llegue a Tlaxcala para avalar en el proceso legislativo estas ocurrencias presidenciales. Ello porque voy a defensa de la independencia judicial. En el PAN hemos sostenido que cualquier cambio al poder judicial debe sostener y garantizar la autonomía sin comprometer su capacidad para actuar sin presiones políticas.